Junto con llamar a la población a confiar en la eficacia y seguridad de la vacuna contra el COVID-19, el Colegio Médico de Puerto Montt destacó la campaña de inoculación que se inició en la región de Los Lagos, priorizando en primera instancia a los funcionarios de salud y a personas mayores de 90 años. El presidente del gremio, el médico doctor Carlos Becerra, señaló que se ha dado un buen proceso de vacunación, suficientemente amplio. Y el proceso se ha dado, creo yo, de forma ejemplar. Los municipios aquí, es bueno reconocer el tremendo trabajo que han hecho. En general eso está funcionando bastante bien. No tenemos reportes de escasez de vacunas para lograr estos grupos objetivos, ni tampoco inconvenientes con la distribución y la logística. De hecho, la provincia de Palena, que también forma parte de nuestro territorio, el día anterior al inicio oficial de la vacunación ya tenía todas las dosis de vacunas en sus respectivas comunas. Incluso los funcionarios de salud se vacunaron a partir del día martes. También destacó el trabajo desplegado por los municipios, donde el proceso ha sido ejemplar. Las medidas de protección son universales y van a seguirlo siendo durante todo este 2021 al menos. Cuando se logra una disminución de la circulación del virus a un nivel ya de supresión viral dentro de la comunidad, claro, a lo mejor en algún momento vamos a poder dejar de seguir todas estas medidas de distanciamiento social y de uso de mascarilla y levado en mano. Pero por lo menos por el 2021 eso no va a ocurrir. Entonces el llamado ahí es claro. Independiente de que uno se ponga la vacuna, tiene que seguir con las mismas medidas de siempre, con las mismas precauciones. Bueno, además que la vacuna para lograr su eficacia demora aproximadamente tres a cuatro semanas posterior a la segunda dosis es cuando se logra la mayor eficacia, digamos, en la cobertura. Por tanto, si las personas se están vacunando hoy día, recién en unos dos meses más, vamos a poder decir que están de una u otra manera protegidas. Respecto de las dudas que han surgido sobre la utilidad de las vacunas, el doctor Becerra explicó que para lograr una buena respuesta inmune, la respuesta la entrega el cuerpo humano a esta vacuna y se requieren las dos dosis. La efectividad y eficacia está estudiada con dos unidades. Desde el Colegio Médico de Puerto Montt se planteó que cada ciudadano tiene una oportunidad de control de la pandemia al inocularse y mantener el uso correcto de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico.